Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Mariano Lamborinsky, Diego Gustavo Barro de Taveña y quien habla, Gustavo Hornos, presidente de tribunal asistido por el señor secretario actuante. A los efectos de celebrar la audiencia de lectura de sentencia en los términos artículos 400, 469 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación en autos. Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre recursos de casación, de la que resulta 1. Que los días 26, 29 de febrero, 7, 14, 25 de marzo y 4 de abril del año 2024 se celebraron en este tribunal las audiencias de informes previstas por los artículos 465, 468 del Código Procesal Penal de la Nación en donde el señor representante del Ministerio Público Fiscal y las defensas hicieron uso de sus derechos de informar oralmente, agrego yo, amplia y libremente los fundamentos de sus respectivas pretensiones. También agrego en audiencia pública y oral que luego de la deliberación y por los fundamentos plasmados en las sentencias suscriptas ya por esta sala cuarta de la Cámara de Federación Penal que será notificada y comunicada luego de la finalización de esta audiencia el tribunal resuelve primero rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación puntos dispositivos primero, segundo, tercero cuarto, quinto sexto, séptimo, octavo noveno décimo décimo primero décimo segundo décimo tercero décimo cuarto y décimo séptimo décimo sexto, perdón que a continuación se leerán sin costas en la instancia respecto a las cortas son aplicables los artículos 530 531 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación no hacer lugar a los planteos de nebulidad introducidos por las defensas en la discusión final primero segundo condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión accesorios legales y las costas del proceso por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública tercero condenar a Mauricio a la pena de años de prisión solicitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública cuarto condenar a Raúl Osvaldo Daruich a la pena de 3 años y 6 meses de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública quinto condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública sexto condenar a José Francisco López a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública séptimo condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de 4 años y 6 meses de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable muy bien el presidente del tribunal está leyendo esta confirmación de condena en el caso de Cristina Fernández de Kirchner 6 años de prisión en la causa de vialidad 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta Adrián confirmaron las condenas como lo hemos anticipado de todos los imputados con el mismo monto de condena 6 años para Cristina Kirchner inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ahora como esta condena no está firme para nadie de los imputados van a presentar un recurso extraordinario Cristina Kirchner mientras tanto va a seguir en libertad no queda presa y va a seguir habilitada por más que haya una condena eso quede en suspenso hasta la Corte Suprema y todavía puede seguir participando en la política recordaba a Mario César Fendrich acusado de haber robado el robo del siglo en Santa Fe en Santa Fe lo acusó de llevarse un monto sí bueno él salió en libertad después sí salió en libertad si en Argentina te robás mil millones de dólares podés salir en seis años no por ahí no vas por ahí no vas de hecho por ahí no vas presa de hecho Cristina probablemente no vaya presa porque digo si son mil millones de dólares y la condenas a seis años pero si te portás bien por ahí pasas solo cuatro ¿es negocio? no pongo el tesino de pronto para los amorales delito de guante blanco no, claro que es negocio por eso lo hacen y por eso Frenix furgó la pena por eso en el código penal los delitos vinculados con la corrupción tienen como máximo de pena seis años de presión porque los funcionarios claro como máximo los funcionarios saben que si son corruptos y los condenan más de seis años no quedan presos porque y se llevaron cuanto más se llevan mejor